Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y me encanta saludarte en esta fabulosa mañana calurosa, como buena mañana del mes de mayo todavía, que por cierto, felicidades, felicidades a todos los que están cumpliendo años el día de hoy. Quiero mandar un fuerte abrazo a una persona que quiero mucho. Le mando un fuerte abrazo y espero que te la estés pasando fenomenal. Y bueno, pues si usted tiene algún cumpleaños, recuerde que siempre nos puede hacer llegar a través de los mensajes a sus cumpleaños para que los felicitemos por aquí. Zahara, buenos días. Buenos días y que inviten el pastel también. Deja de estar pensando en comida. Uno trayendo su zanahoria, su jícama, su pepino, pensando en aquellas cosas que deben de ser de manera correcta, alimentarse bien. Y tú me sales otra vez con pastel. Pues sí. Eres un peligro para mi peso, ¿sabes? Mira, como decía María Antonieta que nunca lo dijo, déjenlos comer pastel, que coman pastel. Entonces, ¿por qué dices que como decía que nunca lo dijo? ¿Cómo le adjudicaron a María Antonieta? Como le adjudicaron a María Antonieta. Así es, le pusieron por ahí. Oye, ¿sabes qué? Hoy tenemos un hashtag fabuloso. Me encanta el hashtag del día de hoy y te lo presento de una vez. Gatito, cuando me decida yo. Uy, cuando me decida. Eso me sonó también a canción de Juan Gabriel. No, ¿era qué? No sé. Me sonó a canción de Juan Gabriel. Ajá. Cuando yo me decida a pensar a quién le adjudiqué la frase, todo estará muy bien. Ah, yo pensé que ibas a decir. Juro que pensé qué ibas a decir. Cuando me deciden hice la dieta, entonces yo bajaré de peso. Te juro que eso pensé. La esperanza muere al último, ¿sabes? Sí, eso me imagino. Pero bueno, para que te motives y te dé esperanza, aunque sea que no hagas la dieta, pues te voy a presentar lo que es el regalo del día de hoy. El regalo que tenemos. Tintín. Con esta frase, cuando me decida yo. El primero, el primer regalo que vamos a tener el día de hoy para contender es esta fabulosa, fabulosa y fantástica pulsera tibetana de hilos y con el símbolo de la prosperidad y la abundancia que tiene unas piedras ahí especiales y me encanta porque son puros hilos y al centro trae un dije que es muy bonito, que trae la representación de lo que es la moneda china. Esta se va con el me gusta. Recuerda que hay que ponerle el me gusta. Y la segunda que compite el día de hoy dentro de lo que es el regalo, pues vamos a ver, es otra de la línea de las pulseras tibetanas, pero esta es de hilo rojo con dorado y trae también una parte plateada que es bastante buena contra las envidias y los chismes, contra la mala vibra y contra toda la energía negativa que, pues de alguna u otra manera, podría estar causando efectos contrarios a los que uno desea, ¿verdad? Así es. Entonces, a ver Sahara, ¿a ti cuál te gusta más? A mí me gusta más la primera, en lo personal, la que tiene la moneda, pero las dos son muy bonitas. No es moneda, es el símbolo de la moneda. Bueno, el símbolo de la moneda. Las dos son muy, muy bonitas. A mí me encantan. Yo usaría las dos. ¿Qué preferirías? ¿Que te protegiera de los chismes, las envidias y las malas vibras o que te diera prosperidad? ¿Sabes qué? Yo usaría una y una. ¿Te pondrías las dos? Me pondría las dos al mismo tiempo. Esa es una buena idea, esa es una buena idea. Recuerda, el me gusta es para la pulsera tibetana de prosperidad y el me encanta, que es el corazoncito rojo, pues es para la pulsera roja. Ahí está. Cada quien va a elegir lo que más le parezca y bueno, pues ya la gente ya está empezando a votar. Recuerden que pueden votar solamente una vez. Pueden poner la cantidad de corazones que ustedes quieran, pero la votación solamente les va a tomar en cuenta uno. Y para participar, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganarse este fabuloso regalo, Sahara? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es responder al hashtag, a continuación su fecha de nacimiento, su pregunta y al final etiquetar a un amigo. Recuerde que lo puede hacer las veces que desee, siempre y cuando vaya etiquetando diferentes amigos para que todos, todos se enteren. Así es. Y bueno, pues hoy vamos a ver, a ver si ahora sí, a ver si el día de hoy sí quiere correr el video de la ganadora, de una de las ganadoras del regalo. Por cierto, la que ganó ayer me decía, no, es que me mandó un video con una imagen. Le dije, no, necesitamos tu imagen. Oye, pero es que yo no quiero que la gente vea. Está bien, yo guardo el anonimato si tú le pones de estas aplicaciones que ves que te deforman el rostro. O le puedes poner un sticker. Un sticker, ándale. de carita feliz. Entonces me dice, no, es que ya lo intenté, me dijo en la mañana, ya lo intenté por todos los medios, voy a seguir escuchando tu programa, me encantan tus comentarios, pero ya, renuncio al premio. Le dije, ah, no, ah, no, a mí no me sales con eso. Que venga y aquí le hacemos el video, ¿cuál es el problema? Le dije, mira, si tus amigas no saben, pregúntale a los hijos de tus amigas. Sí. Yo le dije primero, pregúntale a un sobrino, entre 14 y 18 años, me dijo, soy hija única. Ok, pregúntale a los hijos de tus amigas. Seguro saben cómo hacerlo, porque ellos saben más que nosotros. Pero tú ya aprendiste. Sí, yo puedo incluso distorsionarles la voz, así que suene como de ardilla, así. Ahí está, pues perfecto. Ahí está. Cuando usted no quiera aparecer en el video. Sí, no se preocupe. Quiere permanecer en el anonimato, pero sí necesitamos un video de testimonio. Eso es súper importante porque es uno de los requisitos que hemos puesto ahora para que podamos llevar las cosas bien. Se vale, ¿no? Sí. Y vamos a ver uno de los testimonios precisamente del que no pudimos ver ayer. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Muchas gracias por el premio. En verdad no me lo esperaba. Estoy contenta y muy agradecida por el premio. Me gusta tu programa, Diario lo Escucho. Me gustan los horóscopos y los consejos de Feng Shui. En realidad me gusta todo, todo lo que tus consejos me hayan ayudado en lo personal y te quiero agradecer infinitamente y darte las gracias. Un saludo para ti y todo tu equipo de trabajo. Muchas bendiciones. Bye. Ahí está. Para que veas, Sahara, que sí es cierto y que los regalos están quedando justamente en el público. Porque es súper importante que la gente sepa que ustedes eligen el regalo y ustedes también van a decidir cuál de los dos gana y nosotros decidimos aquí con esta tecnología avanzada que tenemos que me encanta porque no hay forma de hacer chanchullo, ni trampas, ni nada de eso que de por sí no los hacemos. De verdad, si algo le puedo decir es que aquí hacemos las cosas bien. Bien y derecho. Y bueno, en este momento usted puede ver cómo yo estoy corriendo lo que es la pantalla de mi celular, que es donde veo los comentarios que ustedes tienen. Y pues la tecnología de esta aplicación que estamos utilizando para transmitir nos permite precisamente que se pueda ver la pantalla. Y esto está padrísimo porque así usted constata que realmente es un ganador y con el video pues queda uno más que satisfecho de que no son bots ni paleros ni nada por el estilo. ¿Verdad, Sahara? Sí, cuentas falsas. Así es. Efectivamente. Y eso es lo más importante para nosotros porque de esa manera se le da credibilidad a nuestro trabajo. Créame que tenemos bastante esfuerzo para hacerlo. Y bueno, también le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo a ti que nos estás viendo, que compartas este video. Porque mucha gente, mucha gente precisamente nos ha conocido a través de nuestras transmisiones y de los temas que tocamos. Pero algo que le encanta a la gente definitivamente son las predicciones. Y hoy nos vamos con predicciones. Justamente en este momento vamos a iniciar las predicciones. Recuerda que el hashtag es GatitoCuándomeDecidaYo. Y vamos a ver quién fue la primera persona. Ahí está. Lo vamos a poner para que vean que sí es cierto que ponemos a la primera. Aquí todo el mundo nos estaba saludando y de repente llegó la primera. Y dice, cuando me decida yo a dejar la comida. Está oro. 7 de julio del 74, a lo mejor en el ascendente. 7 de julio de 1974. Vamos a ver qué te depara el destino en este momento con respecto a las cartas. Y bueno, ahora las estoy colocando. Ustedes también lo pueden ver para que también vean que no hay ningún tipo de trampa. Y vamos a ver sus cartas. Directamente sus cartas. Y nos dice que en cuestiones de tipo general fluyes mucho más armónico en este momento y estás bien parado con respecto a una situación de tipo laboral. Esta situación te lleva por caminos que son muy favorables, muy favorecidos en cuestiones económicas. Tendrás pronto una gran noticia de algo económico que te beneficia, que te gusta, que te alegra. Y nada más faltan las noticias de tipo sentimental para sentirte plenamente feliz. Vámonos con más. Y vamos a darle vuelo. Y dice por aquí, cuando me decida yo viajaré por el mundo. 4 de marzo de 1980. Pues no tardes mucho, ¿eh? O sea, no tardes mucho en decidirse. Porque hay una edad para hacer todo este tipo de cosas. Luego, cuando ya uno no puede caminar bien. O subirte al avión. Sí, no, no. Cuando ya, de veras, hay una edad en la que ya no. Hay gente que se conserva muy bien. Saludos a nuestra amiga Pilar, que anda de viaje y precisamente no ha podido venir porque está en Japón. Nada más y nada menos. Y bueno, la verdad es que está celebrando su cumpleaños allá. Qué bueno. No puedo decir cuántos años cumple, pero sí, yo quiero llegar a esa edad haciendo lo que ella hace. Definitivamente. Y bueno, vamos con esta predicción. Dice, soy 4 de marzo del 80. Bendiciones, Fer. Bendiciones también para ti. Y esta carta me gusta mucho. Esta carta habla de un cambio de situación. Fíjate que esa carta... ...el nombre que le puse al negocio cuando... ¡Uh! Corría el año de 1996. ¡Uh! Sí, 96. Cuando puse... Entonces no se llamaba Fernanda Islas Boutique, se llamaba La Rueda de la Fortuna. Famosísima. Y ¿sabes qué? Me gustaba mucho el nombre porque la carta en sí significa que, como están las situaciones ahora, van a tener un giro de 180 grados. Y veo que tienes un avance y ese avance te lo permite hacer precisamente este cambio de circunstancias, este cambio de situación que ahora tienes y que va a ser sumamente favorable para ti porque llega en un momento importantísimo de tu vida que va a atraer estabilidad y situaciones emocionales con mucha felicidad. Vamos a ver quién más está por aquí. Le echamos a correr y dice... Dice... Este ya le tocó. Dice por aquí... Cuando me decida yo, le diré que me gusta. ¡Uh! 26 de septiembre de 1990 en el amor y lo económico. En el amor y lo económico. Vamos a ver. Las situaciones de índole sentimental para ti están muy proclives en este momento. ¡Qué maravillosa carta! Esta, esta, esta. No, no la otra. Esta nos habla de un sentido de amor que tienes en este momento después de haber estado... Pues mira, es la carta del ermitaño, de haber estado bastante separada, alejada de las situaciones sentimentales y ahora sí ya estás teniendo como que otra disposición emocional, como que otro gusto para hacer las cosas pues de la forma que más te gusta y que más te agrada. Vamos a darle un repaso a cómo van en este momento nuestros regalos. Fíjate, para que ustedes se pongan listos si no está ganando el que les gusta. Tenemos una votación para esta pulsera de 18 votos de me gusta. Ok. 18 votos de me gusta y por el contrario para la otra que es la pulsera tibetana, las dos tibetanas de hilo, pero esta es contra las malas vibras y las envidias. Tenemos 12, me encanta, en este momento entonces, de nuestros dos rivales va ganando la pulsera de prosperidad y no la de protección máxima. Así que depende de cuál te guste, dale en este momento me gusta con la manita azul, bueno, el círculo azul y la manita para la pulsera que ves de tu lado izquierdo, que es para prosperidad. Y si tú quieres que gane la del lado derecho, que es para protección máxima, dale, me encanta. Mira, inmediatamente empezaron a votar y empezaron a cambiar las votaciones. Y si a ti te gustan estos productos que ves aquí en Fernanda Islas Boutique Transmisión, bueno, en Fernanda Islas Transmisión Mística, puedes tenerlos al alcance de tu mano, estés donde estés, porque todos nuestros servicios y nuestros productos los puedes solicitar a través de Boutique Online. Y recuerda que lo único que tienes que hacer es enviar un mensaje al 99-92-350177, 99-92-350177 y ahí hacer tu pedido. Pero además, en Boutique Online pasa algo increíble, Sahara. ¿Qué será? Puedes pedir tu receta personalizada. Así es. Oye Fer, quiero una receta para que mi novio regrese. Oye Fer, quiero una receta para que me suban el sueldo. Oye Fer, quiero una receta para que... Mi negocio levante. No me tengan envidias. También. Para que no me quiten al novio. Para que mi suegra me deje en paz. Para que yo no sea tan mala leche. Para que mis hijos no se agarren a trancas. Sí, para que mis hijos se estudien. Sí, también. Para que yo le tenga más paciencia a mis hijos. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Así que, sí, tú puedes pedirla directamente a través de Boutique Online o puedes también venir a Fernanda Islas Boutique y hacer tu cita directamente al 938-0502. 938-0502. Te comento que en las tardes tenemos consultas sin ningún costo de manera inmediata, sin cita. Pero si tú quieres venir con cita, tienes que llamarnos en la mañana hay con cita y en la tarde también hay con cita. Pero para pasar conmigo tiene que ser con cita y, bueno, en la tarde también está por ahí Gabi, que es fenomenal, y nos está apoyando para las consultas ni citas. Bueno, hoy tengo un tema bastante, bastante interesante, Sahara. ¿Qué será? Vamos a seguir hablando de astrología. Ok. Creo que con lo que has aprendido últimamente, pues te puedes sentir como que le vas entendiendo más al rollo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasaría si yo te hablo? ¿Te acuerdas la semana pasada estuvimos hablando de los planetas? Sí. Hoy te voy a dar una perspectiva diferente de los planetas. Guau, ok. Los planetas y tú. Ya sé que este título a lo mejor no te dice nada. Los planetas y tú. Ajá, los planetas y yo, ¿qué? ¿Qué chingados? ¿En mi carta astral? No, en general. Ah, ok, a ver. Voy, voy, voy con una nueva perspectiva. Oh. Cuando tú quieres saber quién eres realmente, entonces, Sahara, cuando tú quieras saber quién eres realmente, lo que tienes que hacer es ver en qué signo se encuentra tu ascendente, porque tu ascendente es tu conciencia. Tu conciencia, tu conciencia te muestra quién realmente eres. Ok. ¿Nunca te escuchaste decir a tu mamá que te decía, no tienes conciencia, niño? Bueno, sí, muchas veces. Bueno, tu conciencia es quién realmente eres. Eres un inconsciente. Porque tu conciencia no había aterrizado. No. Entonces, bueno, esta conciencia viene con la madurez, pero todos la tenemos ahí. Cuando tú quieras saber quién realmente eres, tienes que checar en tu carta astral dónde se encuentra y qué dice tu ascendente. Ok. Pero, hablando de los planetas y tú, cuando tú quieres saber cómo te muestras o cómo se muestra una persona, qué es lo que tienes que hacer, pues tienes que ir en la carta astral y ver dónde se encuentra el sol. Porque el sol representa tu imagen externa. Ok, lo que proyectas a los demás. Exactamente. Por eso se dice que es cómo te muestras. A ver, yo quiero saber cómo es Sahara en esencia. Ok. O sea, tu conciencia. Ok, me voy al ascendente. ¿Qué ascendente tienes? Géminis. Géminis. Entonces, Sahara, como siempre te he dicho, eres un Géminis disfrazado de Tauro. Sí. ¿Por qué disfrazado? Porque entre lo que es el ascendente y lo que es el sol, está el ascendente con tu conciencia y el sol, tu imagen externa. Ok. Tú te muestras ante el mundo como un Tauro. Sí. Pero realmente tu forma de ser, tu criterio, muchas cosas de ti son Géminis. Sí, 100%. Entonces, es como que nos engaña tu energía porque podemos decir, ay no, Sahara es súper perseverante, es una persona que le gusta leer, que le gusta cultivarse y además cuando no entiende algo hasta que lo domina. Y sí, en parte sí lo eres, porque esa es la forma como tú te muestras externamente. La imagen del sol, la energía del sol nos da la imagen externa. Pero en realidad eres una persona de mente muy, muy abierta y hay gente que no podría creer la mentalidad tan abierta que puedes llegar a tener. Sí. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos saber tu forma de sentir? ¿Cómo sé cómo siente una persona? Pues entonces tengo que irme en la carta astral a lo que es la energía de la luna, porque nos habla de la parte más profunda de tu ser. Ok. Entonces, si yo quiero saber cómo, cómo siente una persona, tengo que ir a su luna. Ok. Entonces, a ver, ¿dónde tienes la luna? En Sagitario. En Sagitario. Ay, Dios mío. Eres, bueno, casi, casi le atinas al piscis, pero Sagitario es bonachón. Sagitario es, cuando tienes la luna en Sagitario, quiere decir que lo profundo de tu ser, eres inocentona, aunque te creas que te comes el mundo. Y eres de las personas que cree que todo mundo tiene un lado bueno. Sí. Y siempre, siempre quieres ver lo bonito de la gente y no lo malo. Sí, sí. Claro, de los que te caen bien, de los que no te caen bien, pues ni los pelas. Cuando nosotros queremos saber qué es lo que pasa por la cabeza de alguien, o sea, cómo piensa esa persona, cómo de verdad piensa, qué tan cerrado o qué tan abierto puede llegar a ser, entonces tenemos que ir a ver en la carta astral dónde se encuentra el planeta Mercurio. Porque Mercurio me va a decir cómo es tu forma de pensar. No es lo mismo que Mercurio caiga en Capricornio, que vas a ser una persona sumamente práctica, a que Mercurio caiga en Piscis. Ay, Piscis, vas a andar en la lela. Con Mercurio en Piscis andamos pensando en fantasías, ilusiones y vamos a creer que el mundo es color de rosa, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es muy importante para saber la forma de pensar que vayamos hacia lo que es el planeta Mercurio. Cuando quiero saber cómo te ves a ti mismo, tengo que ir en tu carta astral hacia la zona donde se encuentra el planeta Venus. ¡Oh! Porque Venus me va a hablar de tu autoestima. Ok. Venus me va a hablar de qué tan en concordancia o en disonancia se encuentra tu energía con el planeta Venus. El planeta Venus es el planeta que nos ayuda a sentir que tenemos un lugar especial en este mundo. y aunque no lo creas, hay gente que puede tener el planeta Venus, por ejemplo, junto a Saturno y en una casa que no sea tan benéfica para la autoestima. Y es una persona que aunque sea muy atractiva físicamente o aunque tenga muchas cualidades, no se las va a creer. Como las supermodelos, por ejemplo, que se sienten feas. Exactamente, muchas veces que tienen el papel de la muñeca fea, ¿no? Que ellas se sienten feas por dentro, o sea, en su exterior, pero ellas lo creen internamente y la gente definitivamente les ve de otra manera. Sí. Y hay gente que por el contrario, se siente, bueno, tocada por la mano de... Hecha pincel y a mano. Y entonces dices, ¿y tú como que te pareces al Enequén, verdad? ¿Por qué? Pues porque te cultivas solita, reina. Bueno, entonces, hasta ahí me voy a quedar con esta primera parte de Los planetas y tú. Más adelante vamos a regresar a conocer cuál es tu temperamento y muchas otras cosas más. Pero por ahora lo que toca es que nos vayamos. ¿A dónde, Sahara? ¿Qué te parece? Pues algo sencillo, algo sencillo. ¿Qué te parece con unas predicciones? ¿Estaría bien? Sí. Y bueno, vámonos con predicciones. Predicciones, este es el momento para que ustedes sigan mandando a través de nuestro hashtag. Gatito, cuando me decida yo, mándame tu fecha de nacimiento, tu pregunta y, por supuesto, haz todo lo que tiene que hacer. Sahara, ¿qué tiene que hacer? Es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es responder al hashtag, cuando me decida yo. A continuación, su fecha de nacimiento, su pregunta y al final etiquetar a un amigo. Recuerde que si no cumple con esos requisitos y sale su nombre premiado, bueno, pues con la pena vamos a tener que seguir al siguiente. Seguir al siguiente. Seguir al siguiente. Sí, levantarte. Levantarme. Salir hacia afuera, levantarte. Y subir hacia arriba. Sí, 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 quedó muy claro el concepto, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente y vamos a agarrarla aquí. Dice, cuando me decido, cuando me decida yo haré la dieta, 8 de agosto de 1980, en lo económico y lo laboral. Gracias, gracias a ti y veamos cuáles son las cartas que en este momento te coronan. Y hablamos acerca de ciertas cosas que has mantenido bajo custodia, ocultas o que no las has compartido con nadie porque en determinado momento sientes que no es como que un tema que quisieras compartir con muchísima gente. De alguna forma te encuentras en situaciones en las que vas a estar bailando energéticamente con armonía, con situaciones muy poderosas que van a traer cambios importantes, pero al mismo tiempo van a ser positivos estos cambios para ti. Vamos a ver quién más está por aquí y dice, le tocó la misma. Eh, eso es suerte. Y le vuelve a tocar la misma, es que ella lo pone 30 veces. Está bien. Y dice por aquí, cuando me decida yo seré más fitness, 28 de abril de 1985, seré más fitness. Y dice en general, en general. Bueno, quiero decirte primero que nada que esta mujer a la que le tocó en este momento la lectura, ella sí está de suerte, ¿eh? Trae unas semanas imparables. Yo que ella compraría un cachito. Recuerden que, bueno, mucha gente no lo sabe, pero ayer en la plática comentábamos que precisamente jueves, viernes y sábado son días muy afortunados para ir a los casinos y jugar. Y bueno, ella tiene toda la energía positiva para sacar algún buen premio. ¿Quiénes no pueden hacer esto? Hay tres signos del zodíaco que no pueden, que no están bien aspectados para los juegos de azar. Y estos son justamente los signos de agua, que son cáncer, escorpión y piscis. Todos los demás, si tú no tienes cáncer, escorpión o piscis en solar o en ascendente, pues tú llégale. Así como esta amiga que seguramente se va a ir al casino si no tienes ascendente en ninguno de esos. Me voy contigo y dicen cuestiones de tipo general, se hará justicia en algo que de alguna manera lo estás esperando o tienes algún trámite legal que está caminando que no había ido muy bien. Esto tiene que ver con situaciones económicas que te traen un poco agobiada y que de alguna manera no se habían presentado como se están presentando ahora, pero la suerte tiende a cambiar de manera positiva para ti y vas a tener un giro, un giro inesperado gracias al apoyo y a la ayuda de una persona que va a darte un gran, espaldarás una gran ayuda. Yo no sé si vas a cambiar de abogado o tu abogado va a hacer algo con alguna amistad que pueda ayudarte de manera positiva. Vamos ahora a checar cómo anda, cómo anda en este momento la votación. Fíjate, mira cómo rápidamente puede cambiar y ahora nos encontramos que esta pulsera que iba antes adelante ahora solo tiene 26 votos y justamente es la de prosperidad, pero la pulsera contra los embrujos y las malas vibras tiene en este momento 29 votos. Así que muy cerrada la contienda, así que no dejes de votar, recuerda que tienes que hacerlo para elegir tú mismo el regalo que quieras, porque quien quita y te lo sacas, te lo ganas. Y es súper importante que etiqueten a un amigo en esta transmisión o compartan la transmisión a través de su propio perfil. De su propio perfil, ¿cómo es esto? Te sales de la transmisión un momento, la vuelves a encontrar y antes de entrar a la transmisión le das compartir. Sí. Y de esta manera pues ya te pide ahí con quién quieres compartir, con un amigo, con tu muro, pues dale ahí con tu muro. Sí. Para que mucha más gente se ponga a votar, si les parece bien, ¿no crees? Así es. Bueno, y si te parece bien, también hay que recordarle a las personas que nos están sintonizando en este momento que tenemos un evento el próximo día 15. Súper importante. 15 de junio, se acerca cada día más, estamos a punto el día 5 de cerrar nuestras inscripciones para las personas que quieran tomar las runas online, que es a través de, a distancia de un streaming que estamos preparando tan preparado y tan especial, válgase la redundancia, la rebusnancia, como esta transmisión. De esta manera vas a poder tener varias cámaras y vamos a estar enfocando, así como enfocamos las cartas. Imagínate, imagínate, te lo voy a poner para que puedas visualizarlo, ¿no? De alguna u otra forma. Vamos a tener esta situación. Así como ves en este momento las tres cámaras, bueno, imagínate que aquí donde está mi mano, pues van a estar las runas. En la imagen donde está mi foto, pues voy a estar yo en vivo y a todo color, cosa que no me hace muy feliz, pero ni modo. ¿No me puedes poner un nemoticón a mí? Este, podríamos intentarlo. Y es que, es que la gente no lo sabe, pero la cámara es traicionera. Mucho. Se te saca todos los defectos y todos los kilos, pero bueno. Y donde está la pleca de las runas, bueno, pues ahí vamos a tener la imagen de las otras personas que están también participando. Para que ustedes tengan una idea de cómo lo vamos a hacer, va a ser padrísimo, Sahara, va a estar padrísimo. Va a ser nuestro primer curso online que vamos a estar transmitiendo con cámaras simultáneamente. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Todo va a salir bien. Estamos acostumbrados a hacerlo durante una hora, pero vamos a hacerlo ahora durante seis horas continuas. Sí, sí, sí. Seis horas continuas es un reto a la versatilidad. Sí, pero seguramente todo va a salir bien. Además, recuerde que este curso, pues no se va a repetir, por lo menos no pronto. Ya dijo Fer que pasaron 26 años para que lo volviera a dar o algo así. Entonces, yo le sugiero que si tiene la duda de saber qué es o quiere aprenderlo, bueno, pues no desaproveche esta magnífica oportunidad. Sobre todo ahorita que ya faltan pocos días para que termine la preventa. Hasta el día 5 y el día 5 se acaba la preventa y además las inscripciones para los que lo quieran tomar a través de Boutique Online. Así que vale la pena que si te gustan estas cosas, no me digas después, ah, es que yo quería tomarlo, pero ese día llovió y ya no lo pude tomar. Tintintín. ¿Verdad? Sí. Y en el caso de los online, es muy importante decirles que les tenemos que mandar el material. Sí, obviamente, porque si no tienen su material que ya previamente va a ser consagrado, pues no van a tener cómo aprender esto más. O sea, van a tener la teoría, pero no van a tener la práctica. Y además, también súper importante que debemos de darles la plataforma para que se puedan conectar con nosotros, para que puedan tener esta transmisión completamente en vivo, porque no va a ser a través del Facebook, sino va a ser a través de un streaming cerrado, justamente para los que vayan a participar. Bueno, y ahora sí, Sahara, vamos a lo que más te gusta. Sí. A lo que te truje, Chencha, pero tengo un departamento de quejas que todos los días me llegan comentarios. Dicen que les gusta más cuando eres más participativa. El otro día me decía una señora, este, es que mi esposo quiere conocer a Sahara. Le digo, ah, sí, este, ah, pues qué buena onda. ¿Y eso por qué? No, pues es que se le hace muy curioso la forma como ameniza los horóscopos. Tú diciendo lo que va a pasar y ella diciendo lo que nosotros pensamos. Sí, si usted supiera que también cuando Fer hace los horóscopos para la televisión, quisiera yo estar allá conmigo. Sí, a veces lo hace. Cuando estamos grabando para Televisa Mérida. Sí, pongo mis caras así. Bueno, y ahora sí, estamos listos. Vámonos directamente con lo que te depara los astros y las estrellas el día de hoy, iniciando con Aries. Tu pensamiento se encuentra en una etapa muy compleja, pues están circulando muchas cosas a través de él. Despejarte haciendo actividades que te resulten gratas te vendrá bastante bien. Sí. Cuida mucho tus ingresos, ya que en este momento habrá oportunidad de hacer buenas inversiones. Tauro, estás decodificando el significado de las señales que te manda una persona que te interesa. De tu interpretación saldrán buenas ideas para seguir adelante en su conquista. Tus actividades económicas están en un punto muy favorable, por lo que debes ponerle más atención. ¡Géminis! Hay un pensamiento, hay pensamientos eufóricos que te hacen dudar de lo que quieres y es bueno para ti. Dejarte llevar por ellos podría ser un gran error. Cuida tu salud, pues hay señales claras de problemas con tu estómago debido a las emociones que te traen de cabeza y todo lo que pasa en tu interior. Yo, no, nunca. Cáncer. Necesitas un tiempo para meditar si realmente vas caminando con la persona adecuada. Sí. Es posible que esto suene un poco difícil. Sí. Pero será importante que te asegures que sea de la forma más correcta para ti. Sí. Una vez que llegues a una conclusión, podrás entregarte al 100% en conjunto. ¡Uh! Con todo y música. ¡Uh! Leo, las prisas de este día no te llevan a ningún lugar y solo puedes sacarte del plan establecido en tu agenda. ¿Cómo? Relájate y toma las cosas una a una. ¿Cómo se van presentando? Ok. Puedes poner en riesgo tu relación sentimental si te precipitas a tomar decisiones que no has pensado de la manera más adecuada. ¡Ay! Virgo, por momentos te sientes eufórico. Y en otros te sientes completamente agotado. ¡Oh! Tus pensamientos te traen un sube y baja que no es tu actividad favorita en este momento. No. Vas a resolver más cosas de las que pensaste. Y por ello se derivan resultados que traen beneficios económicos a tu bolsillo. Libra, hablando de bolsillo, para tu bolsillo, pues porque muy pronto tendrás que hacer algunos pagos importantes, prepara, más bien debió de haber dicho aquí, prepara tu bolsillo, porque muy pronto vas a hacer algunos pagos importantes que te tomarán por sorpresa. Si no los empiezas a calendarizar desde ahora, deberás de hacer ajustes para no salirte del presupuesto con algunos gastos que deseas hacer, pero solo son un capricho. Escorpión, por momentos sientes añoranza de un pasado que está muy lejos de tus posibilidades actuales. No te dejes llevar por sentimentalismos baratos que solamente te distraen. Tus percepciones psíquicas estarán muy atinadas y podrás tener la respuesta que necesitas y que es muy importante para ti. Sagitario, serás capaz de hacer más por otros que lo que ellos han hecho por ti. Sí, qué mala. Es parte de tu personalidad, lo que no significa necesariamente que seas ingenuo o bandejo. Tienes la posibilidad de estar en una posición favorable y controlada para ti, que a la larga te rendirán muy buenos dividendos, dinerito en la bolsa. Capricornio, te enteras de algunos chismes que otras personas están regando por ahí. Tu forma de actuar será contundente para cortar de tajo esos rumores. Este tiempo te lleva a confrontaciones con enemigos que no esperan la actitud que tendrás, lo que te da cierta ventaja y favorece los resultados para ti. Acuario, hablando de resultados, los resultados de todo el trabajo que previamente has realizado son muy favorables en este momento. Te sentirás contento y feliz por los reconocimientos que tengas en este periodo. Tus inversiones económicas podrán tener un giro inesperado, si no ves los detalles que ahora se están mostrando. Cuidado, cuidado, cuidado. Y luego no digas que no te lo dijimos. Pisces, nada será para siempre. Tu situación la puedes modificar y retomar el rumbo hacia el camino que más te convenga. Tus amistades te mostrarán su lealtad de manera incondicional en una súbita situación que te tiene un tanto cabizbajo. Eso te hará ver que cuentas con más personas de las que verdaderamente creías. A ver, Sahara, te voy a hacer un examen rápidamente. Si hablo de Instagram, ¿cuál es la cuenta? Ferislas-Mística. ¿Y qué encontramos ahí? Encuentra usted toda la información de lo que sucede aquí, todo lo que ve usted en la transmisión, un poquito más detallado, con más calma. Y también, por supuesto, bueno, pues de vez en cuando productos nuevos y todo. ¿Y si hablamos de YouTube? En el canal de YouTube están todos los podcasts, todos los videos que se han transmitido. La inscripción es totalmente gratis y estás como Ferislas Mística. Y si nos vamos al Twitter... El Twitter como arrobaislasfer, siga a Fer porque se pone interesante, hace fuertes declaraciones. Así es. Y bueno, vamos a ver cómo va en este momento la contienda por nuestro regalo rápidamente. Y tenemos... ¡Ay! ¡Empatados! Tín, tín, tín. 35 a 35 en este momento. ¡Uh! Si tuviéramos que elegir en este momento cuál sería el ganador, yo te diría no regalamos ninguna. Si hay empate, no regalamos ninguna. Fuertes declaraciones. Así que pónganse a votar, díganle. Voy a votar, voy a votar. Díganle al puchunguito y a todos que voten, por favor, porque está muy cerrada la situación. Y bueno, mientras tanto, mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más consejos de astrología. Consejos de astrología, porque recuerda que nos quedamos, justamente, nos quedamos hablando acerca del planeta de Venus. Sí. Pero, si yo quisiera saber cuál es tu temperamento dentro de esta energía de los planetas y tú, hablando de los planetas y tú, si yo quiero saber cuál es tu temperamento, ¿a qué planeta crees que tengo que checar? ¿A Marte? ¿A Marte? Estás aprendiendo, hay futuro, hay futuro. Y con razón haces tus berrinches y tus caprichos. Ahora voy entendiendo muchas cosas. ¿Sabes qué? Un día voy a analizar en público tu carta astral. ¡Ay, qué miedo! No. Pero, por ejemplo, cuando nos preguntamos cómo le va a ir a esta persona en el dinero, ¿sabes que hay un área de la carta astral en donde debes checarlo? Y tiene que ser, cuando quieras saber cómo te irá en las cuestiones económicas, pues, evidentemente, tenemos que ver un planeta llamado Júpiter. Júpiter controla la energía de la expansión, la suerte y la buena fortuna. ¡Uh! Entonces, dependiendo de dónde esté Júpiter, si Júpiter está, por ejemplo, por decirte algo, lo tenemos en Pisces, Júpiter en Pisces, pues, tú vas a ser demasiado espléndido y compartido con los demás. Demasiado. O, por ejemplo, un Júpiter en Sagitario, pues, nos va a hablar de que a ti el dinero no te va a interesar muchísimo. Como que vas a decir, no, eso no es lo mío, yo mejor soy altruista. Ok. Cuando quieres saber qué viniste a pagar, qué viniste a pagar en la vida, en ese momento tenemos que ver dónde se encuentra el planeta Saturno, porque Saturno nos habla del karma, tu karma, dónde se encuentra tu karma. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro karma? Pues, ubiquen dónde está Saturno, porque Saturno tiene, por lo general, un tránsito de 39.5 a 40 años de tránsito. Entonces, dependiendo de dónde esté Saturno, es la etapa más complicada de tu vida y ahí es donde está lo que tienes que pagar. Cuando queremos saber cuál es el sello personal de una persona, válgase la redundancia, o sea, cuál es su sello, su autenticidad, tenemos que irnos hacia lo que tiene que ver con la energía de, 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 ¿dónde está? Yo creo que se fue de pinta. No. Aquí está. Pues, tiene que ver con la energía de Urano. Urano nos habla de qué tan auténtica es una persona, recuerda que es un planeta generacional. También nos habla de cómo te relacionas en los grupos, pero desde tu propia perspectiva, desde tu punto original y forma de ser. Si tú lo que quieres saber es qué te hace soñar, entonces tenemos que irnos a investigar dónde se encuentra el planeta Neptuno, porque en Neptuno podemos encontrar las ilusiones. Entonces, por ejemplo, imagínate, Neptuno en escorpión. Eres bien hijo de la chingada. Cree, cree. Cree, cree, cree. Perdón por, por el, el francés, pero, pero es que no hay otra forma de decirlo. Ok, está bien, está bien. En serio, o sea, Neptuno es así. En cambio Neptuno, en Pisces, bueno, o sea, tienes una imaginación destacada y tienes habilidades artísticas y tienes esas ilusiones y esas sensaciones que van a hacer que florezcas. Oh. Entonces, por eso es que pasan las cosas así. Y por último, cuando quieres saber qué ocultas en lo profundo, tenemos necesariamente que irnos hacia el planeta Plutón. El planeta Plutón que nos habla de ese lado oculto. Oh. Para saber qué es lo que estás guardando, cuáles son tus secretos más profundos, necesitamos saber dónde está Plutón. Porque imagínate, un Plutón en Virgo, pues va a ser como que demasiado duro de encontrar, pero una vez que lo encuentra, te cuenta todos los secretos. Sí. Es, el Plutón en Virgo es el clásico que cuando se emborracha habla de todo. Uy. Hasta de lo que no debería. Uy. Entonces, imagínate, Sahara, con todo esto, ¿tú crees que es importante saber dónde están los planetas? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahorita nada más con la perspectiva que nos acabas de dar, pues, bueno, podemos entender muchas cosas. Por eso es importante que sepas que todas estas combinaciones, toda esta información viene en una carta astral. Y en esa carta astral tú te puedes enterar cómo es tu puchunguito. Imagínate, te sale más barato una carta astral que una lectura. Sí. Y la carta astral te va a hablar con más detalles de cuál es la perspectiva, la energía, las posiciones de esa persona, cómo es en el dinero, cómo es su verdadero ser, su esencia, sus pensamientos, todas esas cosas. Y yo la verdad es que sí te invito a que si tú tienes oportunidad de adquirir una carta astral, que la puedes pedir a través de Boutique Online y te la mandamos a través de lo que es tu correo electrónico, o puedes venir directamente a Fernanda Islas Boutique y en ese momento dar tus datos y dejarla apagada y te la hacemos llegar también a través de tu correo. Bueno, pues, no pierdas la oportunidad de tener toda esta información. Además, hay una carta astral que es de compatibilidad. Uy, esa es buenísima. Y ahí sí no hay dudas de que a Chuchita la bolsearon. Así que vale la pena, porque todas estas cosas en astrología en serio funcionan y funcionan muy, muy bien. Bueno, Sahara, ha llegado el momento de ver qué vamos a hacer con este regalo. ¡Tin, tin, tin, tin! Vamos a dar a conocer al ganador, el regalo ganador al final. Hoy vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo de la manera como lo veníamos haciendo antes. ¿Primero el ganador? Primero el ganador. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Bueno, entonces, recuerden que del lado izquierdo se encuentra la pulsera que es de protección y prosperidad. Y del lado derecho, la pulsera roja que es de protección máxima. ¿Ok? Ok. Entonces, todavía puedes votar y cambiar las votaciones. Están a cuatro puntos de diferencia. ¡Uh! Cuatro puntos de diferencia. Y mientras tanto, mientras ustedes votan, ¿qué te parece si vamos a elegir al ganador? Me parece excelente. Dale, arráncate, Sahara. Me dicen que soy un loco por conservar tu cariño. No saben que me darías ropa, comida y nido. Y no puede ser, no puede ser, mira nada más. Ganadora, nuevamente, por cuarta ocasión en menos de dos semanas. ¡Lucero Suquino! ¡Lucero Suquino! ¡Y su suerte! ¡Qué barbaridad! ¡Lucero, estás arrasando con todo! Yo sí me iría al casino. Todavía ayer, todavía ayer, todavía ayer se ganó otro de los premios aquí en la plática. Y bueno, Lucero, Lucero, recuerden que siempre es la que queda en medio y muy cerca. Fíjate, arriba y abajo está Lizzie, Lizzie que también se ha ganado premios, pero en esta ocasión la tercera es la vencida, es la tercera de la transmisión y ayer se llevó otro premio. Lucero, de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades. No seamos envidiosos y démosle una felicitación a Lucero, porque recuerden que cuando tenemos buena vibra, pues fácilmente podemos llegar a resultados positivos. Así que no se vale ser mala leche en estas cuestiones. Y ahora sí, Sahara, vamos a ver, vamos a dejar la imagen de la ganadora ahí. Y recuerda, Lucero, que nos tienes que mandar videos para todos y cada uno de tus premios. Sí, sí, sí. Y entonces, vamos a ver ahora sí, Sahara, quién es el ganador de estos dos que contendieron el día de hoy. ¿Cuál de las dos pulseras se va a llevar? Lucero, suquino y bueno, pues, ¿tú cuál crees que sea? La de envidias. No lo sé. Yo mucho por eso. Vamos a ver. Con una diferencia solamente de dos votos, la ganadora es precisamente la pulsera de máxima protección tibetana, que es de hilo rojo contra envidias, malas leches y malas vibras. 38 votos en contra y 40 votos a favor. Así que, Lucero, ya lo sabes, necesitamos tus datos a través de Boutique Online. Creo que los debemos tener, ¿verdad? Sí, sí. Con tanto premio que se ha ganado. Sí, sí. Bueno, pues, ahí está. Felicidades, Lucero. De verdad, me da mucho gusto que seas tú la que te has ganado esta pulsera nuevamente, porque esto constata de que aunque salga la misma persona, pues, es su suerte. Es su suerte, así es. Porque usted vio perfectamente bien cómo echamos a girar la rueda. Y, bueno, pues, ha llegado el momento también de despedirnos, no sin antes recordarte que puedes venir a Fernanda Islas Boutique, para una consulta de tres preguntas gratuitas. En la tarde tenemos pase automático directamente, sin tener que hacer cita, pero en la mañana necesitas hacer cita. Nos puedes llamar al 9-38-0502 para hacer una cita de 9.30 a 1.30 y de 4 de la tarde a 7.30 de la noche. Por aquí te esperamos en Fernanda Islas Boutique. Estamos en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22. Mientras tanto, que tengas un excelente día, Sahara. Así es, nos escuchamos nuevamente mañana. Y para ti también, recuerda, yo soy Fernanda Islas. Sale, bye. Shubi.